Ella es diferente Oh El villano El villano XXL y Rione El Messi El Messi Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde XXL y Rione No quiere cambiar Ella no va a cambiar Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar Ella no va a cambiar No tiene mucha plata Pero eso le importa poco Ella se valora No la verduguean los locos La vida se le planta Y no come los mocos Ella es diferente Siempre va de frente Le ha hecho un poño pario Si esto es su pariente O es toda la gente No se enamora de salamis No le llora el machimbre Ni le dice Negrito ven y llamame A los puntazos en el pecho Ella aprendió A no vender su cuerpo Por un gi que no compró Ahora sigue su mambo Sale con sus amigas Pasea a su sobrino Y a veces se toma un vino No es tranquilo No es tranquilo No es tranquilo No es tranquilo Y en cara pa' los veinte Como mujer adulta Aunque sea una adolescente Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar Ella no va a cambiar Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Pero está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar Ella no va a cambiar Se escapa No le importa nada Una historia esconde Y tras de su mirada Su vida tiene poco sentido Aunque es una niña De 18 cumplidos Casi no tiene amigas Se lo pasa en una esquina Se la ve fumando un violón Entre el humo y alcohol Y aquí comienza la historia De esta chica que no se enamora Por aquel que rompió su corazón Ella jura que no volverá más Y aquí comienza la historia De esta chica que no se enamora Por aquel que rompió su corazón Ella jura que no volverá más Mujer seductora No escucha lo que hable Le gusta la gira Se hizo en la calle Siempre bien coqueta Bailando en el baile Según ella no llora Por un amor que no vale Juste su mambo No quiere que la jodan Miles atrás de ella Y ella prefiere estar sola Tiene esos tatuajes Que a cualquier hombre enamora Sabe que siempre hay un loco Para una loca Ella te pone un stop Porque no quiere amor Lo sé Le gusta el descontrol La fiesta lo lleva en la piel Cerveza, champán, tequila, Fernet Cualquiera está bien A Cupido lo mato Solo quiere pasarla de diez La misma habla Buscando su enojo Ella no pasa cabida Y se rie con sus ojos rojos Hace lo que quiere Todo es a su antojo El corazón no lo escucha Porque sabe que es muy flojo Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar Ella no va a cambiar Ella es diferente No le importa lo que diga la gente Está en un momento de rebelde Y no quiere cambiar Ella no va a cambiar ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El villano El villano El villano El Messi Never true X, 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 Lirione J.G. de St. Cloud Christian Cris New York Antes Me preocupaba mucho por el que dirán Hasta que me di cuenta Que el que critica Es un fanático más Saving Music Música 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 Música